Lleva medio siglo en el negocio del tráfico de drogas y nunca ha pisado la cárcel. Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada, opera con un perfil bajo. Es el narcotraficante en activo más antiguo, el que tiene mayor experiencia. Oculto en el triángulo dorado que comprende Sinaloa, Durango y Chihuahua, es quien en realidad mueve al cártel de Sinaloa. A sus 71 años, su nombre y su alcance resurgen a la opinión pública tras los hechos violentos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Nació en 1948 en la comunidad del Álamo, en Culiacán, Sinaloa. Era un campesino que incursionó en el tráfico de drogas desde los 16 años. A partir de los años 80 y 90, se alineó al cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y quien conocía al Mayo Zambada desde jóvenes. El Mayo Zambada contaba con una célula criminal que tenía a su cargo el estado de Sinaloa, con enormes sembradíos de marihuana. Tras la muerte de Amado Carrillo en julio de 1997, el Mayo y el Chapo, quien también operaba para el mismo cártel, decidieron formar su propia organización, a la que se sumó Juan José Esparragosa, alias El Azul. A finales de los 90 y principios del 2000, junto con las familias de estos tres personajes, el cártel de Sinaloa extendió su dominio no solo al norte del país, sino al centro y sur de México. Se sabe que el Mayo vivió en Tijuana, también pisó la Ciudad de México, pero su centro de operaciones y lugar de residencia a lo largo de su vida es el sur de Culiacán, donde, según periodistas especializados en narcotráfico, posee ranchos a los cuales se trasladaba en helicópteros o vía terrestre en camionetas. La Bahía de San Carlos en Guaymas, Sonora, o las montañas de la Sierra de Durango, también son refugio ocasional cuando se refuerzan los operativos en su contra. El Mayo tomó el puesto como el mayor narcotraficante del mundo tras la captura de su compadre Joaquín el Chapo Guzmán. Los reportes de inteligencia apuntan a que controla gran parte de la producción de heroína en México, que luego es traficada a Estados Unidos. También tiene el control del negocio del tráfico internacional de cocaína. Sus cargamentos de marihuana, metanfetaminas y heroína que producen en Sinaloa, Durango y Chihuahua suelen moverse vía terrestre. Pero la cocaína, importada de Colombia, requiere de una logística especial que la debe hacer pasar por Centroamérica, llegar a la frontera sur de México y de ahí recorrer vía aérea o terrestre todo el país hasta Sinaloa o Sonora, donde se almacena en bodegas a la espera de ser cruzada a Estados Unidos. Según registros oficiales, el Mayo comenzó a ser buscado por las autoridades mucho tiempo después que el Chapo, hasta 1998. Desde 2004, el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares como recompensa por su captura o datos que ayuden a localizarlo. El Mayo también suele actuar como empresario y se ha encargado de muchas operaciones financieras del cártel de Sinaloa, según informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Los mismos reportes estadounidenses indican que controla, a través de familiares y prestanombres, negocios como gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Santa Mónica, una de las marcas de leche consumida en Sinaloa, es producida por la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, la cual, según el Departamento de Tesor de Estados Unidos, es propiedad del Mayo. La información de las autoridades es que, a sus 71 años, tiene cerca de 10 hijos procreados con cuatro parejas, Rosario Niebla, Margarita Imperial, Leticia Ortiz y Norma Sicarios. Entre sus hijos destaca Vicente el Vicentillo Zambada, quien cumple condena en una prisión de Estados Unidos. Su árbol familiar se extiende hasta 15 nietos y un par de bisnietos. Otra mujer con quien fue relacionado es Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, quien está en libertad después de ser detenida en 2007 y extraditada a los Estados Unidos bajo la acusación de lavar dinero para el mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!